Nuestro país ha vivido los 25 días más dolorosos de su historia. El dolor se inició el 31 de agosto, con la llegada a suelo nacional de la tormenta tropical Lidia. Después llegaron los huracanes Katia y Max, y hasta los remanentes de Norma. Pero sobre todo nuestro país ha quedado devastado por los terremotos del 7 de septiembre de 8.2 grados Richter, con epicentro en Pijijiapa, en Chiapas. El del 8 de septiembre, de 6.1 grados, con epicentro en Salina Cruz, Oaxaca. El más catastrófico, del 19 de septiembre, de 7.1 grados, con epicentro en Axochiapan, Morelos. Y el del 23 de septiembre, de 6.1 grados, con epicentro en Unión Hidalgo, Oaxaca. A todo esto se suman las 9.240 réplicas registradas en el Sismológico Nacional al cerrar el mes de octubre. Nuestro México se ha desplazado desde la destrucción previsible en lo hidrometeorológico, hasta la incertidumbre de los movimientos telúricos que han generado dolor y muerte. El número de fallecimientos se ubica en 471 personas. La Sedatu dice que las viviendas dañadas son 180.731, afectando a 250.000 mexicanos. La Presidencia de la República informa que 13.000 negocios formales fueron afectados. La Secretaría de Educación censó 16.136 escuelas dañadas, afectando a 475.098 alumnos. En el sector salud, hay 400 instalaciones afectadas. En el patrimonio cultural, 1.821 monumentos arqueológicos, artísticos e históricos tienen daños severos. Nuestra iglesia contabiliza 1.228 templos con daños en 19 diócesis. Muchas familias están sufriendo. Ellos son Cristo herido, que hoy no tiene techo. Y nuestra iglesia ha respondido con sus oraciones y con sus acciones, ambas desde la caridad. La generosidad de nuestro pueblo se ha desbordado al garantizar el abasto de alimentos, agua y medicamentos. La respuesta a la colecta nacional al 2 de noviembre suma ya 20.015.480 pesos con 67 centavos. Con tu generosidad ya iniciamos la implementación de 30 centros comunitarios, lo mismo que proyectos desde las pastorales familiar, educativa, de la comunicación y del clero. Pero ante la magnitud de la destrucción, es necesario que la fraternidad no se debilite. Es tiempo de vencer la muerte con señales de vida. Nosotros creemos en aquel que está vivo. Sigamos ayudando para así reconstruir en medio de la destrucción. Recuerda, por muy grande que sea la fuerza de la naturaleza, nunca será tan grande como la fuerza constructiva de la caridad cristiana.